Bueno, comisario Colba, buen día. Bueno, realizando un allanamiento. Sí, te voy a hacer breve porque todavía no lo comenzamos. Es por una causa por unas lesiones. Este, interviene el fiscal Guillermo Comarocchi, así que estamos esperando para empezar ese allanamiento. ¿Están recién empezando ahora? Estamos hace un rato, pero bueno, estamos esperando para ingresar el domicilio. ¿Tercera lo está haciendo? Tercera, sí, es una causa por lesiones calificadas. ¿Qué quiere decir lesiones calificadas? Ahora utilizaba algún objeto para agredir. ¿A quién agredieron? ¿Cómo fue la agresión? Tengo una persona, no te voy a dar el mayor detalle, tengo una persona lesionada, ¿sí? Y tengo que es la denunciante y tengo una persona imputada que es lo que vamos a accionar ahora en la mañana. El dato que manejamos nosotros, por ahí lo podés confirmar, por ahí no, es que al departamento entraron a robar y el dueño del departamento identificó al delincuente y... Este, bueno, no tengo esa información. Es el dato que manejamos nosotros. Estamos en jurisdicción de comisiones primera. Sí. Como es, no, no, no tengo esa información. Así, bueno. ¿La persona golpeada cómo está? Está fuera de peligro. ¿Y dónde fue golpeada? En la cabeza. ¿En la cabeza? Sí. ¿Que está internada en terapia intensiva, en el hospital? No, no, está fuera de peligro, está. Decidió un certificado y fue a hacer la denuncia de la comisaría. ¿Golpeada con un objeto contundente? Con un objeto que no sabemos qué tipo de objeto es, que es lo que vamos a buscar. Bueno, muchas gracias, comisario. Yo me voy a entrar, no me voy a trabajar tranquilo. Bien.